Continuamos con más informaciones con SON TV Noticias. El virus de la rabia es una enfermedad mortal y lo más preocupante es que puede ser transmitida a los humanos. Hoy en Información de Interés hablaremos sobre este tema. La rabia se propaga por medio de saliva infectada que penetra en el cuerpo a través de una mordedura o un corte en la piel. El virus viaja desde la herida hasta el cerebro, donde causa una hinchazón o inflamación. Esta inflamación provoca los síntomas de la enfermedad. Porque es una enfermedad zoonótica y es muy mortal. Zoonótica significa que nos puede transmitirse a nosotros también los humanos y puede ser transmitido por nuestros perros, por nuestros gatos o un sinnúmero de animales salvajes. Esta enfermedad principalmente va a atacar nuestro sistema nervioso central y lo que va a provocar una cierta cantidad de sintomatologías que son muy claves para determinar si una persona o un gatito o un perrito puede estar infectado con esta enfermedad. El contagio de esta enfermedad familia se presenta principalmente por un contacto directo con la saliva del animal infectado o también por agresiones como arañazos, mordeduras. Por eso es tan fundamental tener mucha precaución si vemos en zonas rurales y hay aledaños familias de gatos que son salvajes, ya que estos gatos son reservorios propiamente de la enfermedad. El tiempo promedio de incubación del virus es de 3 a 12 semanas. El miedo al agua, hidrofobia, es el síntoma más común. Inicialmente van a empezar con cambios de comportamiento que son muy inespecíficos y que no son explicables tanto en animales como en humanos. Posteriormente va a haber una alta agresividad, va a haber una poca tolerancia. También, como afecta a nuestro sistema nervioso, no solo el central sino también el periférico, va a haber una parálisis progresiva. ¿Qué quiere decir esto? Algunos músculos del cuerpo se van a ir quedando quietos, por así decirlo, y va a ser progresivo, o sea, va a aumentar, va a incrementar el número de estos músculos, lo que va a ir afectando la movilidad. También es muy importante recalcar que se convierten en personas o animales fotofóbicos, o sea, que la luz les va a estorbar mucho, entonces van a buscar mejor lugares oscuros donde no haya mucha luz. La única forma de evitar al máximo esta enfermedad es la vacunación. Por eso es fundamental que siempre mantengamos un esquema de vacunación al día con nuestras mascoticas para evitar que este tipo de enfermedades se propaguen en el largo del tiempo.